Ya estamos de vuelta en CNN Prime para conversar con la candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei. Señora Matei, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Daniel. Buenas noches. Un gusto saludarte. Da la sensación de que la alianza había avanzado en la mañana hacia una fórmula unitaria, pero la primera reunión de la tarde entre las directivas terminó sin acuerdo y sin mayor avance, al parecer. ¿Mantiene el optimismo de que se puede llegar a un candidato único? Sí. Yo espero efectivamente que las directivas puedan ponerse de acuerdo y podamos llegar con un candidato único. Creo que realmente es la mejor fórmula para nosotros. ¿Es realista estas alunas todavía pensar en hacer primarias? Primarias es difícil, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas organizar a lo largo de todo Chile, ver quién va a estar en las mesas, quién cuida. No es tan fácil a estas alturas, queda muy poquito tiempo. ¿Qué alternativa? O sea, si los partidos deciden y creen que lo pueden hacer, yo no tengo ningún problema. Yo quiero señalar que yo no estoy tan involucrada porque creo que es más bien tarea de las directivas ver cuál es el mecanismo óptimo, Daniel. ¿Y cómo hace campaña una candidata presidencial que no sabe a qué estorado tiene que hacerle campaña? Usted no sabe si la van a elegir las directivas de los partidos, una convención de los partidos, los militantes de ambos, independientes. ¿A quién le hace campaña hoy? Hago campaña en todo Chile. Mañana vamos a seguir haciendo campaña, el miércoles nuevamente. Vamos a estar en radio, vamos a estar en televisión. Y la verdad es que no estoy haciendo una campaña interna, estoy haciendo ya una campaña absolutamente amplia. Pero primero tiene que ganarle a quien sea el candidato presidencial de ARN, si es que efectivamente se llega a un mecanismo de ese tipo. ¿Cuál es la estrategia para ganarle al candidato de ARN? La verdad es que primero tenemos que saber cuál va a ser el candidato, cuál va a ser la forma de elegir y ahí veremos cuál es la estrategia. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es una campaña absolutamente amplia. Creo que es lo correcto en este minuto. Se ha recordado mucho su frase, es súper difícil la unidad del sector con Andrés Alamán, su más posible rival. ¿Sigue pensando lo mismo? Creo que en este minuto lo que tengo que hacer, lo que corresponde, es tratar de evitar cualquier tipo de comentarios sobre personas que pueden ser, de alguna manera, no cierto, competidores en una primaria. Así que lo dicho está en el pasado, en este momento lo que tenemos que buscar es unidad y no ofender a nadie. En esa unidad, ¿qué es lo mejor de Andrés Alamán? ¿Qué le admira a usted como político? La trayectoria, naturalmente. Tiene una larga trayectoria que demuestra que efectivamente la política para él es una pasión. ¿Solo eso? A ver, su pasado por el Senado, en fin, la trayectoria. Cuando uno habla de la trayectoria, eso incluye todo lo que ha hecho. Señor Matei, usted en el pasado hizo declaraciones, hace un par de meses solamente, bastante fuertes acerca de la gran distancia que sentía con la UDI. ¿Siente que esas relaciones están efectivamente, esos lazos están efectivamente fortalecidos, o que sencillamente la UDI no tenía otro canto competitivo y por eso tuvo que recurrir a usted? Mire, en la vida uno puede distanciarse de gente, de instituciones, pero también lo que se ha distanciado en algún momento puede repararse y puede repararse de manera total, en la medida que exista efectivamente buena voluntad de ambos sectores. Hemos tenido una serie, yo había tenido un distanciamiento bien grande, por ejemplo, con Juan Antonio Coloma, pero ya hace varios meses, mucho antes de esto, nos habíamos tomado un café en mi oficina, él tuvo la gente, empezó a ir allá, conversamos todo lo que nos había distanciado y cerramos heridas. Y eso había ocurrido ya hace varios meses atrás. De tal manera que cuando uno tiene la voluntad de ir dando vuelta a las páginas, porque, a ver, yo soy una persona apasionada, yo creo en ciertas cosas con mucha fuerza, me las juego también. Además, soy súper independiente y yo estoy consciente que hice cosas que obviamente le pudieron haber molestado a la UDI. Cuando yo dije que tenía una distancia a la UDI, yo no me estaba quejando de ellos, porque si usted ve esa entrevista, yo también dije, pero yo no me estoy quejando, porque yo también he hecho cosas que a la UDI no le gustan y yo estaba consciente y las hice igual. Entonces, la verdad es que cuando una de esas cosas las conversa, las pone en lo que corresponde y por qué lo hizo, etc., y cierra las heridas, esas heridas se cierran de verdad. Y lo habíamos hecho ya antes de este episodio. Usted fue finalmente la tercera opción de la UDI. Primero se proclamó a Lorenz Goldborn, luego a Pablo Longueira y usted fue la tercera carta. ¿Siente que la UDI están de verdad comprometidas con usted, pese a que nominaron antes a dos otros candidatos que para ellos eran prioritarios o mejores? En primer lugar, la primera persona que propuso a Lorenz Goldborn fui yo. Y yo estuve detrás de la candidatura de Lorenz Goldborn con mucho cariño. Yo le tengo gran respeto y cercanía a Lorenz Goldborn. Con respecto a Pablo Longueira, ¿quién podría oponerse con la trayectoria que tiene Pablo Longueira? Yo estoy en la UDI, es por él. Tuvimos una conversación hace muchos años, yo era independiente durante varios años y finalmente después de una conversación con él de ese militar. Y sí, yo soy la tercera opción y le quiero contar que la UDI está total y absolutamente y además con entusiasmo de mi candidatura. Uno de los temas que sin duda más diferencias marcaron entre usted y la UDI es el proyecto de ley de aborto terapéutico que usted presentó junto a Fulvio Rossi del Partido Socialista. Ese proyecto hablaba de riesgo de vida de la mujer, pero también de casos en los cuales el feto fuera inviable. Es un tema obviamente de convicción, de principios. ¿Usted sigue manteniendo que es lo correcto que se permite interrumpir el embarazo legalmente en esas dos circunstancias? A ver, una cosa es lo que uno dice cuando uno se manda un poquito sola. Como yo sentía, me mandaba bastante sola y por eso que tenía esa independencia y por eso que estuve en algún momento un distanciamiento. Una cosa bien distinta es cuando uno de alguna manera la cabeza visible de un proyecto mucho más amplio. Y la verdad es que yo quiero ser súper clara. Una cosa es lo que yo hice como senadora, si yo fuera presidenta de la República representando a un equipo amplio como es Renovación Nacional y la UDI, primero tendría que conversar con ellos. Las cosas uno no se manda sola, las cosas se hacen en consenso. Cuando uno está en una coalición tiene que respetar a todos y por lo tanto yo no puedo asegurar, digamos, que yo pueda tener una actuación como la que tuve como senadora. Usted decía que obligar, y voy a citarla textualmente, obligar a una mujer a mantener un embarazo inviable es violento e inaceptable. Si es presidenta, ¿va a hacer algo para evitar esa situación que usted califica como violenta e inaceptable? Lo que yo considero violento e inaceptable es lo que otros consideran total y absolutamente correcto. Yo tengo claro que aquí hay diferencias de opinión muy grandes y así como yo siento muy fuertemente algo, hay muchas otras personas que sienten que es realmente atentar contra la vida y uno tiene que entender que aquí hay diferencias de opiniones y hay diferencias de posturas y que uno tiene que tener la madurez para conversarlas dentro de una coalición. Usted va a ser posiblemente la rival de Michelle Bachelet. ¿El hecho de ser mujer considera que le da alguna ventaja con respecto a un candidato hombre que se enfrentara a Michelle Bachelet? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo realmente creo que los hombres realmente no se dan cuenta en su vida cotidiana cómo discriminan contra las mujeres. Son temas culturalmente muy instalados, muy antiguos y además muy poco hablados y muy poco presentes. Cuando hay generalmente un ascenso, los hombres que están en los puestos de arriba ven quiénes son y piensan en hombres para los ascensos. Y pueden tener una mujer muy capaz, pero es muy difícil que piensan en ella. La verdad, a mí me tocó, y yo te lo he dicho cuando yo fui diputada por primera vez. Yo había estudiado economía, había entrado con uno de los mejores puntajes a la Universidad Católica. Había egresado como la mejor egresada de mi promoción con el premio Raúl Iber. Yo de verdad sé harto economía y estudié harto también. Y sin embargo, a la prensa le costó como cinco años de darse cuenta que yo de verdad sabía de economía. Generalmente cuando me invitaban a programas de televisión o de radio, eran nomás para hablar del divorcio y del aborto. Creían que por ser mujer, esos eran los temas a los que me debía referir. Este tipo de tratamiento distinto entre un hombre y una mujer es algo que las mujeres vivimos en forma cotidiana. Y hay una molestia, hay un resentimiento, hay unas ganas de ser tratadas en forma más justa entre las mujeres muy fuerte, que los hombres en general no se dan cuenta. Y por eso que realmente creo que ser mujer es una ventaja. Y una mujer que tuviera esa molestia o esa misma visión que presenta usted, ¿por qué debería ser más cercana a usted que a Michelle Bachelet? No, es una decisión de la mujer de quien se siente más cercana. Yo en todo caso creo que por lo menos va a haber una visión desde un mismo nivel, ambas mujeres, ¿no es cierto? En cambio, si es una mujer corriendo contra un hombre, probablemente va a haber inmediatamente una inclinación mayor por la única candidata mujer. ¿Usted cuando fue a la acusación constitucional contra el ministro de Educación dijo que estaba desilusionada en lo humano de Michelle Bachelet? ¿Sigue desilusionada en lo humano de ella? A ver, yo siento que lo que sucedió con Harold Bayer es una bajeza increíble. Las cosas que se le dijeron a Harold Bayer, yo no las olvidaré, fueron terribles con él ahí adelante y que además no las merecía. Yo sé positivamente porque conversé con alguna gente de la concertación, diputados, que estaban totalmente en contra de esa acusación constitucional y sin embargo hubo un ordenamiento evidente para votar en contra de él. Ese ordenamiento significó que había gente que estaba enferma, que tuvo que postergar, por ejemplo, operaciones, había gente que estaba, fue del país y que tuvo que volver, había gente que había dicho que tenía dudas y sin embargo votó a favor y lo que yo siento es que ese ordenamiento tan brutal que hubo de la concertación alguien lo ordenó y tiene que haber sido alguien con mucho poder. Yo no estoy diciendo que Michelle Bachelet necesariamente haya dado la orden pero ella ciertamente lo tiene que haber sabido y lo pudo haber dictado. ¿Y usted sigue desilusionada de ella por eso, por lo que usted cree que fue su involucramiento en ese caso? A mí me provocó un distanciamiento fuerte, ahora naturalmente que en la vida los distanciamientos pueden durar un cierto tiempo y después uno se puede reconciliar. Estos no son distanciamientos que sean permanentes pero yo sí debo confesar que me provocó una tremenda pena. ¿Usted desde Belín se considera una persona conflictiva porque ha tenido enfrentamientos públicos con una serie de arsoneros, ha reconocido que tiene una muy mala relación personal por ejemplo con Andrés Alamán ¿se considera una persona conflictiva en lo personal? Yo considero una persona muy apasionada cuando tengo cuando siento que hay una injusticia, cuando siento que hay algo que está mal, cuando siento que hay algo que arreglar, realmente me la juego con todo y efectivamente eso provoca conflictos. Yo no soy una persona ¿no es cierto? que siempre esté tratando de agradar a todo el mundo, lo que estoy tratando es de solucionar aquellas cosas que a mí me conmueven, que me provocan problemas y eso efectivamente a veces ocasiona conflictos. De ahí a que yo sea una persona conflictiva no, no me considero. Se ha dicho muchas veces que una de las grandes ventajas de Michelle Bachelet es su biografía. En su caso, ¿cree que su biografía y complemente el hecho de ser hija de un general de la FACH que fue miembro de la Junta Militar de Gobierno, ¿cree que lo beneficia o la perjudica como candidata? Yo la verdad es que creo que no soy vista como la hija de Regina Matei. Yo creo que tengo una trayectoria tan larga y un perfil tan propio que todo el mundo sabe que soy hija pero nadie me relaciona en la política como la hija de. Yo soy Evelyn Matei, él es un personaje, es mi padre, yo lo adoro, todo el mundo se quiere o quiero muchísimo, sin embargo, yo la verdad es que nunca he sido tratada como la hija de, nunca me he comportado como la hija de, yo tengo ya una edad importante, tengo muchos años de trayectoria en esto y por lo tanto yo soy Evelyn Matei, nada más. ¿Se arrepiente de haber apoyado al CIE en el plebiscito del 88? Yo la verdad es que apoyé al CIE sabiendo que iba a perder el CIE y creía que era súper importante que la pérdida del CIE fuera por un margen relativamente estrecho yo creo mucho en que los los movimientos sociales y políticos sean de alguna manera en que nadie arrase a otro cuando alguien arrasa a otro muchas veces se desatan en posiciones en movimientos que muchas veces terminan perjudicando al país. ¿O sea usted quería que ganara el no? Yo sabía que iba a ganar el no. ¿Pero qué quería usted? ¿Le parecía mejor para Chile en ese momento? Yo lo que creía es que iba a ganar el no y lo que me parecía mejor para Chile es que ganara por un margen razonable y no por avalancha. O sea, que ganara el no por un margen razonable. Eso era... No estoy diciendo lo que yo quería. Yo soy súper realista. Yo no tenía ninguna duda de que iba a ganar el no. Perfecto. Mi pregunta es ¿qué es lo que quería usted? Lo que me pareció. Pero da lo mismo cuando uno cuando uno está en la política uno no está por las cosas que quiere. Uno ve cuáles son las realidades hace un diagnóstico y toma decisiones. Y la decisión mía era que iba a ganar el no de todos modos y ojalá ganara por un margen razonable. Pero me imagino que usted tenía una opinión personal sobre qué era mejor para el futuro de Chile. ¿El triunfo del sí o el triunfo del no? A mí no me parecía razonable que siguiera Pinochet. O sea, era mejor que ganara el no. Por un margen razonable. ¿Le parece correcto hacer campaña por una opción si usted considera que lo mejor para Chile es que gane la opción contraria? Cuando uno cree que lo que va a suceder es que va a ganar la opción contraria pero cree que puede ser muy dañilo para el país que gane por una avalancha sí, me parece absolutamente lógico. ¿Le parece correcto llamar a votar por una opción que usted considera que no es la mejor para el país? Exactamente, porque sé que había una avalancha podía ser muy malo para el país. ¿Ha hecho eso en alguna ocasión de su vida política trabajar por alguien o llamar a votar por alguien siendo que usted que lo mejor es que gane el opuesto? Ya, Daniel, no recuerdo en este momento otro caso pero la política es lo que es posible. Yo la verdad es que siento que en tu pregunta hay un grado como de idealismo como un grado de que las cosas son blancas o negras las cosas no son blancas y ni son negras las cosas son grises y lo que uno tiene que buscar es realmente en cada situación lo que uno cree que es mejor para el país uno se puede equivocar pero hay que tratar de actuar de verdad viendo lo que uno cree que es mejor Evelyn Matei muchas gracias por haber conversado con nosotros esta noche aquí en CNN encantada 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 gracias gracias gracias